La muerte de Olivia La muerte de Olivia Los días de las pijamadas en su casa, la música a todo volumen y cantando canciones de Beyoncé También puedo ver a sus padres, al lado del cuerpo de Olivia Su madre no controla el llanto por la pérdida de su única hija Ellas se adoraban, eran amigas Ricardo, su padre, permanece junto a su esposa Intenta ser fuerte aunque su rostro delata una eterna noche de llanto Oli tuvo una familia muy unida, a tal grado que causaba envidia Y deseos por tener una familia como aquella Muchas personas todavía no asimilamos la noticia Oli era una chica fácil de querer Por su carácter, amabilidad con las personas y sentido del humor Mi amiga hacía que las personas la quisieran Cualidades de las que yo no puedo presumir Cuando el velorio terminó Tenía miedo de llegar a casa Sabía la golpiza que me esperaba por parte del alcohólico de mi padre Por salirme sin permiso Pero yo, en realidad necesitaba ver por última vez a Olivia Y convencerme de su muerte Así que me armé de valor Regresé a casa y recibí el castigo de mi padre Al día siguiente Una vez más Fui corriendo a casa de Oli Cuando llegué la policía estaba ahí Al parecer habían comenzado la investigación sobre su muerte O mejor dicho, sobre su asesinato Uno de los policías preguntaba a su padre Si tenía alguna idea de quién era el asesino Si Oli tenía problemas con algunos compañeros O si él mismo cuenta con enemigos que quisieran vengarse de él Sara, la madre de mi amiga Solo escuchaba las palabras del policía y lloraba desesperada No me pude contener y corrí a abrazarla Porque me dolía verla así Mi madre murió cuando yo tenía cinco años Ese instante me recordó mi pérdida Mi propio dolor Sara era esa pequeña que fui yo ante el duelo Y ahora yo soy su compañera Mientras el interrogatorio seguía Ricardo pidió a los oficiales investigar a Diego Pues estaba convencido de que era responsable Y las razones de su sospecha Y las razones de su sospecha se basaban en que él la encontró muerta Pero yo también sospechaba de alguien Y no estaba dispuesta a callar Yo también quería justicia para mi amiga Por eso grité Hay alguien más que podría ser el asesino Todos voltearon hacia mí Ricardo y Sara me miraron Esperaba con ansia escuchar el nombre del asesino de su hija Don Carlos, el vecino de la Casa Azul Siempre miraba a Olivia fijamente Como si fuera una especie de postre Siempre trataba de acercarse a ella Le hacía comentarios muy morbosos Hasta que un día Nos encontramos tomando los fotos Todas esas actitudes nos hacían sentir incómodas Incluso el señor se atrevió a invitarnos a su casa Dizque para conocernos mejor Por supuesto nosotras no aceptamos la invitación La actitud del don me molestaba mucho Pero ella no quería que sus padres estuvieran al tanto de la situación Para evitar problemas El viejo rabo verde siempre andaba solo Le gustaba caminar en las noches Junto a un perro raza Alaska El animal me daba miedo Porque tenía unos ojos que intimidan a cualquiera Una noche Nos encontró a Oli y a mí en la casa abandonada Donde jugábamos cuando éramos niñas Nos tomó por sorpresa Y tocó la pierna de Olivia Pero ella le dio un empujón y salimos corriendo Tienen que investigar a ese hombre Y si es responsable Quiero que se haga justicia Interrumpió Ricardo Furioso ¿O soy capaz de matarlo yo mismo? Mi nombre es Paola Michelle Romualdo Rivera Soy estudiante de la carrera de administración En el área de capital humano Y pertenezco al taller de artes literarias En la Universidad Tecnológica de Puebla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!